Breves del espectáculo, Ángel Aguilar emociona a sus fans con su primer baile de este 2022. Hola, les comento que Ángel Aguilar es una de las cantantes del regional mexicano más guapas de la actualidad. La artista zacatecana de 18 años presume con orgullo sus raíces y con jaripeos sin fronteras hace despliegue de su enorme talento y disciplina. Angelita, como la llaman sus papás, se ha convertido en influencer en los últimos tres años gracias a su estilo para vestir. En sus fotos de Instagram siempre presume exclusivas prendas de diseñador que combina con elementos hechos en su natal zacatecas, tales como sombreros, botas o cinturones. Además, la cantante es muy disciplinada con su entrenamiento físico, lo que le permite lucir una escultural figura. Los admiradores de la dinastía Aguilar resaltan el parecido de Ángela con su abuela Flor Silvestre y de hecho en varias ocasiones la cantante le han rendido homenaje portando las exclusivas joyas de la actriz del cine de oro en sus conciertos. No hay duda de que Ángela Aguilar es una digna representante del talento de su familia. Es común que la familia comparta su día a día en las redes sociales, Pepe Aguilar tiene un blog dentro de su canal de YouTube en el que presenta aspectos de la vida en familia en su rancho El Sollate. Fuera de los reflectores, los integrantes de la dinastía Aguilar se muestran relajados y sonrientes, además de la notoria unidad de la familia. Recientemente, los Aguilar ofrecieron una fiesta en su rancho para darle la bienvenida a este 2022, entre otros invitados, estuvo la cantante de ranchero Guadalupe Pineda durante la celebración Hubo fuegos artificiales, comida, canto y baile. A través de redes sociales se compartieron videos de Ángela Aguilar bailando junto a su hermano Leonardo la coreografía de su sencillo En Realidad. El video fue compartido en diversas plataformas de las redes sociales, pero principalmente fue viralizado en Instagram por sus miles de fans. Se aprecia que Ángela luce un entallado vestido de terciopelo negro y medias, además de largas extensiones que se colocó según su propio post de Instagram para las vacaciones. Los hermanos lucen felices mientras bailan para sus invitados en la fiesta de Año Nuevo, que siguió hasta altas horas de la madrugada. Además de la coreografía, Ángela y su hermano Leonardo deleitaron a sus familiares y amigos con divertidos movimientos de cumbia. Sin duda, Ángela Aguilar está a una edad que la aprovecha muy bien, cuenta con mucha energía, ya que siempre se le ve muy imperactiva y nunca se queda quieta. Y bien, ¿tú qué opinas de los movimientos de baile de Ángela Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Mon Ako, Esperanza Zavala, Elisa López, Sonia Zamudio, Sandra S y Rafael Cornejo. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!